Radio Rebelde, la radio de todos. La juventud, van multiplicando las voces de la rebeldía. Aquí nos encontramos, compartimos y debatimos. Aquí, desde Opinión Socialista, ponemos nuestro aporte para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Buen día a todas y todos. Bienvenides a este cuarto programa de Radio de Opinión Socialista. Soy Gastón Covino y como todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, por AM740 Radio Rebelde, junto a Guillermo de los Hoyos y Sergio Córdoba, vamos a estar haciéndoles compañía y acercándoles toda la actualidad nacional e internacional, con una mirada clasista y feminista. Hola, Guillermo, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Gastón, Sergio, Dayana, ¿cómo les va, compañeros? Muy buenos días. Escuchame, Guille, te pregunto, bueno, en principio me alegro que estés bien, buenísima esta nueva cortina que tenemos de apertura. Y, bueno, te pregunto a ver si nos podés adelantar algo de qué va a ir el programa de hoy. Sí, bueno, hoy tenemos un tema muy importante que es el de la Asamblea Constituyente. Es un tema que está recorriendo América Latina y particularmente Chile, donde hoy está la experiencia, diríamos, más avanzada de este proceso. Y, bueno, pero bueno, además tenemos comunicación con compañeros de Perú, tenemos el tema de la suspensión en la investigación del pago de la duda externa. Y tenemos una serie de participaciones también. Hemos pedido a las compañeras y compañeros del PSTU que nos acerquen a la colaboración. Tenemos un programa, ¿no? Y la verdad, Gastón y Sergio, tenemos mucho por delante. Bueno, todo parece que indicar que sí. Buen día, Sergio, ¿cómo te va? Hola, buen día, compañeros. Sí, tal cual, Guille. Viene así, viene el programa bastante llenito. Vamos a meternos de lleno en el tema de contactos para que nos puedan mandar mensajes y hacer alguna aclaración. Nosotros, los mensajes que podemos recibir más cómodos para poder contestar son los que nos mandan por escrito a WhatsApp o a nuestro Facebook. que es Opinión Socialista de la Argentina. Los mensajes de audio que nos mandaron los escuchamos, pero se nos hace muy difícil contestarlos en el mismo momento. Así que, desde acá queremos agradecer los mensajes del programa pasado de Walter, que fueron muy lindos, muy interesantes para debatir. Lo invitamos a que nos siga mandando mensajes, pero solicitamos si por favor lo puede hacer por escrito. Nuestros contactos son, entonces, por WhatsApp, 11-68-73-2737. Repito, 11-68-73-2737. También podés visitar y dejar mensajes en el Facebook de Opinión Socialista de la Argentina. Gracias, Sergio. Y antes de comenzar, queríamos saludar a los integrantes de Resumen Latinoamericano, el programa que antecede al nuestro. Y también saludamos a Adriana, nuestra operadora, a quien también le agradecemos por su laburo y fundamentalmente por la paciencia que nos tiene. Bueno, ahora sí, si te parece, Guille, arrancamos con la cuarta editorial de nuestro programa de radio. Vamos, vamos con eso. Gracias, Guille. Decimos que un fantasma recorre Latinoamérica, que es la Asamblea Constituyente. La situación revolucionaria continental se ha agudizado con la aparición de la COVID-19. A sus características particulares, por las que la hemos llamado sui generis, se le suman las muertes, la agudización de la pobreza e innumerables consecuencias de esta pandemia que han puesto en evidencia lo obsoleto del sistema capitalista, provocando, de manera resumida, las siguientes situaciones. Una situación de crisis estructural y superestructural del sistema que debilita su régimen en administración colonial. Una aguda polarización social que no encuentra respuesta en las instituciones del régimen, ni salida por la vía de sus representantes políticos. Una desconfianza creciente en los partidos y direcciones de la clase dirigente. Desconfianza que deja vacante el liderazgo político y sindical en el movimiento de masas. Posibles situaciones de vacío del poder que tienden a ser resueltas por la burguesía a través de alternativas opulistas o reformistas de naturaleza contrarrevolucionaria. Semejante situación se da sin un partido revolucionario. Sin organismos de poder global y sin un ascenso de carácter revolucionario protagonizado por la clase obrera. Pero se da. Y la situación no se soporta más. Y entonces los pueblos salen a la calle. Ciertamente la consigna de la Asamblea Constituyente no tiene nada de socialista. Como por ejemplo la consigna de nacionalización de la tierra. Son solo elementales demandas democráticas y burguesas pero se vuelven revolucionarias debido a la dinámica social que desatan. Ya que la burguesía no es capaz de satisfacerlas. La Asamblea Constituyente ha vuelto a aparecer. El movimiento de masas en algunos países de Latinoamérica la ha tomado como un eje movilizador. Y el pueblo chileno transita la experiencia más desarrollada. Las movilizaciones de masa en toda América Latina y hasta en los propios Estados Unidos han desnudado la crisis terminal de instituciones obsoletas. Como las Cortes Supremas, los parlamentos corruptos y todas las demás que se mueven por debajo de ellas. Las fuerzas represivas solo golpean a las clases oprimidas. Y ni hablar del sesgo machista y misógino que las recorre. Redictimizando siempre a las mujeres y disidencias sexuales ante cada oportunidad. Todo esto demuestra que es necesario terminar con esta superestructura opresiva y caduca para barajar y dar de nuevo. Organizando los países bajo los intereses de una nueva clase. La clase trabajadora. Sin embargo, desconectada de una estrategia de poder, la discusión respecto de la Asamblea Constituyente no pasa de ser un tema para tratar entre constitucionalistas de la burguesía o parlamentaristas socialdemócratas. Por eso es central que esta consigna esté acompañada por movilizaciones y organizaciones de la clase y del pueblo empobrecido. De lo contrario, no ayudará a alumbrar ninguna sociedad nueva. Sino que cambiará el rostro de la antigua opresión. Por eso agregamos a esta tarea constituyente la necesidad de hacerla a través de una serie de mecanismos y organizaciones que la transformen en un momento popular. Es decir, donde las organizaciones de la clase y del pueblo movilizado tengan representación y capacidad de decisión. Esta táctica política, acompañada de masivas movilizaciones, tiene implicancias altamente desestabilizadoras del sistema y del régimen. Si es que logra alguno de los siguientes objetivos. Desemascarar la hipocresía e incapacidad de la burguesía para hacer efectivo el reclamo del pueblo. Educando a las masas movilizadas a ejercitar una experiencia democrática de manera independiente. Combatir e intentar desterrar de la conciencia política las ilusiones que aún subsisten sobre esta pretendida democracia burguesa. Permitiéndoles superarlas mediante la propia experimentación. Acompañar críticamente este proceso de confrontación obrero y popular con esa falsa democracia. Presentando a los revolucionarios como los defensores de los verdaderos derechos democráticos. O orientar las frustraciones políticas de la población hacia el programa revolucionario. Insistimos en decir que no se trata de reformar la Corte Suprema, el Congreso o cualquier otra institución caduca. Se trata de demolerlas para dar paso a una nueva sociedad. Esta es la concepción general en la que para nosotros se inscribe la conveniencia o no de usar la consigna de Asamblea Constituyente. Limitar nuestra política a expresar la fórmula de gobierno obrero y popular con un ser programáticamente necesario. No satisface la necesidad de dar respuesta a circunstancias y relaciones de clase que la realidad provee. En las circunstancias actuales nosotros creemos necesario buscar un cauce político adecuado. Posible y creíble para desatar una dinámica social que permita hacer avanzar siquiera un milímetro al conjunto de la clase trabajadora. Sujeto esencial para caudillar el proceso ininterrumpido de la revolución socialista. Muchas gracias Guillermo. Muy claro. Acá estábamos con Sergio, mientras te escuchábamos también, pensando en hacerte algunas preguntas en relación al editorial como para analizar y precisar algunos conceptos. ¿Te parece? Sí, claro. Por supuesto. Bueno, mira, en la editorial se señala que ante esta crisis económica, política y social que atraviesa nuestra región, agravada también por el COVID-19, y a pesar de una falta de dirección revolucionaria, los pueblos salen a la calle a enfrentar estas políticas de ajuste y de proimperialistas, con exigencias como mejoras salariales, jubilaciones dignas por acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, por el derecho al aborto y por las libertades por las disidencias sexuales. Y en el caso particular de Chile y Perú también salen para poner fin a las constituciones de espinochetistas y de Fujimori. Y ahí también en la editorial se señala que es precisamente donde aparece la Asamblea Constituyente como eje movilizador. Pero si nosotros entendemos que la consigna de Asamblea Constituyente es un elemento propio de la huerguecía, ¿por qué la levantamos y utilizamos el término popular? Bueno, es un largo debate que ha recorrido y recorre en este momento mucho de las instancias del activismo, de la vanguardia y demás, ¿no? Claramente una Asamblea Constituyente tiene como finalidad reorganizar un país a través de eso, sancionar una nueva constitución y demás. Pero esa es una consigna que, o una tarea que viene de las democracias burguesas, de las democracias que han surgido, digamos, hasta el momento. Nosotros consideramos que esta es una consigna que podría desatar una movilización importante, o que podría estar tomada por un conjunto importante de organizaciones del pueblo, de la vanguardia, de la clase. El ejemplo más claro de eso es Chile, obvio. Es decir, Chile, movilizándose para enterrar una superestructura de la dictadura pinochetista, toma en sus manos esta consigna y la intenta llevar adelante, obviamente, con estas limitaciones del caso. Nosotros decimos popular precisamente porque consideramos que es necesario que las organizaciones de la clase trabajadora, del pueblo y demás tengan poder de decisión. Es decir, que no sea a través de los mecanismos actuales que se presenten un Alberto, una Cristina, un Macri solamente a estas instancias, sino que las organizaciones populares tengan ahí capacidad de representación y capacidad de decisión, sobre todo. Pero bueno, claramente, si no hay movilización, si no hay desarrollo de estos organismos populares, está claro que es una tarea o una consigna que no podrá ser llevada adelante para lo que nosotros creemos, que es básicamente terminar con este régimen, terminar con este tipo de gobiernos y poner en pie un gobierno nuevo, poner en pie una nueva sociedad, una sociedad socialista. Buenísimo, Villa, muy claro. Bueno, en un rato vamos a seguir hablando sobre el tema principal de nuestro programa de hoy, la Asamblea Popular Constituyente, pero ahora vamos a escuchar un tema musical del genial Víctor Jara, presentado por Alejandro Sirota. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño, el pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Un fantasma recorre toda Latinoamérica, el fantasma de El Aparecido, Grupo Inti-Dirimani. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño, el pobre siente su paso y lo sigue como ciego. CÓRRELE 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 C La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Siendo las 9 y 19 de la mañana seguimos en Opinión Socialista Radio Todos los sábados de 9 a 10 por Radio Rebelde AM740 Nuestro número para mensajes de WhatsApp es 11 68 73 27 37 11 68 73 27 37 Damos inicio ahora al bloque feminista Todas las voces del feminismo En Opinión Socialista Que tiemblen el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. La Asamblea Popular Constituyente 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 Les decían en Chile las cabras chicas Sí, me acuerdo. Y ese protagonismo del movimiento de mujeres no hizo más que crecer a lo largo de toda la revuelta. Y la coordinadora 8M jugó un papel central de desborde de las direcciones burocráticas, reformistas, de los partidos que integraron la concertación y que sostuvieron el régimen pinochetista todos estos años impulsando, por ejemplo, la primera huelga general que se dio en Chile en 50 años. Tuvimos, no sé, tuvimos la posibilidad de vivir momentos increíbles, muy potentes, como el primer plantón, acá le decimos pañuelazo, el primer plantón por el aborto legal que se hizo en Chile, lo hicimos frente a la Casa de la Moneda. Tuvimos la posibilidad de ser parte de esa jornada una Casa de la Moneda absolutamente vallada y en medio de la feroz represión que se desataba con cada movilización. Y hay que decirlo, a pesar de la violencia específica que se descargaba sobre las mujeres, porque hubo, con todas las movilizaciones, 400 denuncias de violencia sexual en detenciones y 12 de esas denuncias fueron directamente de violaciones. La verdad es que no nos sorprende ese lugar de protagonismo que tuvieron las mujeres en la revuelta, porque en este mismo programa, en las anteriores columnas, dijimos cómo la situación de explotación y de precarización de la vida afecta mucho más duramente a mujeres sin disidencias sexuales. Y lamentablemente en ese sentido Chile ha sido un verdadero laboratorio del capitalismo más salvaje, un modelo exportado al mundo como exitoso que convirtió a ese país en el más desigual de América, con la economía más transnacionalizada, la mayor cantidad de tratados de libre comercio vigentes en el mundo, la más alta tasa de suicidios y de enfermedades mentales, un país donde la salud, la educación, la seguridad social, hasta el acceso al agua están privatizados y están fuera del acceso de la enorme mayoría de la población. Terrible lo que contás, pero lamentable. Encima, como quisieron mostrar a Chile al mundo esto que decías antes. Bien, Gise, ¿y cómo ves el proceso actual de la constituyente iniciado el pasado 4 de julio y qué perspectivas observás? Bueno, mira, te cuento. La noche anterior a que volviéramos de Chile, cosa que no queríamos hacer, por supuesto, porque estaba en plena ebullición, pero bueno, nos despidieron con un asado riquísimo, hay que decirlo, y lo compartimos con las compañeras de la Coordinadora Feminista 8M. Entre ellas estaba Alondra Carrillo, quien hoy es convencional constituyente y que, bueno, luego vamos a estar escuchando, creo, su voz en un audio muy especial. Y la verdad es que ni en nuestras expectativas más optimistas pensábamos que el proceso iba a desarrollarse como ocurrió, incluso a pesar de todas las trabas y maniobras que intentaron imponerse desde el régimen para vulnerar la voluntad de las masas expresada en las calles y, finalmente, en las urnas, con el plebiscito del apruebo primero y la elección de constituyentes después. Lo que se puso en juego con el inicio de la Asamblea Constituyente es la concreción de una demanda democrática ineludible, sostenida durante 30 años, que era, ni más ni menos, poner fin a la constitución de Pinochet. Y eso no se dio en el marco de las instituciones del régimen. Todo lo contrario. Hizo falta una revuelta completa que le costó al pueblo chileno más de 30 muertos, más de 460 víctimas de trauma ocular. Se acuerdan que los pacos, la policía disparaba a los ojos. Cerca de 2.000 presos y presas políticas que todavía están detenidas. Cerca de 5.000 víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios policiales y militares. El desafío a partir de ahora es que en la constituyente se expresen todas las demandas que motivaron la insurrección de las masas chilenas, desde salarios y jubilaciones dignas, hasta salud y educación, pasando por el derecho al aborto y las libertades para las disidencias sexuales. Y eso no puede darse en los estrechos márgenes del régimen de esta democracia para ricos. Ya lo vimos con el primer debate que se planteó en el marco de la Asamblea en su inicio. Acerca de la libertad de las y los presos políticos de la revuelta. Lo primero que plantearon los grandes empresarios y sus partidos fue que la convención no puede extralimitarse en sus funciones. Y esos son los límites que van a querer imponer a cualquier iniciativa que cuestione el estatus quo. Es fundamental que la Asamblea Constituyente se declare efectivamente libre y soberana para romper esos diques de contención que le pretende imponer una burguesía cipalla y dependiente del imperialismo que, tal como se ha demostrado en toda nuestra América sublevada, es incapaz de satisfacer las demandas obreras y populares. Bueno, para eso va a ser necesario, sin dudas, mantener la movilización en las calles, profundizar y extender las asambleas y cabildos en los barrios, hasta que se haga realidad ese grito que marcó la revuelta, hasta que valga la pena vivir. Buenísimo, Giselle, muy clara, explicando todo lo que sucedió y sucede en Chile. Te agradecemos, te tenemos que despedir, compa, pero bueno, te invito a que sigas escuchando el programa porque vamos a seguir desarrollando el tema de la Asamblea Popular Constituyente. Gracias, Giselle. No, gracias a ustedes. No me pierdo lo que sigue. Dale, nos vemos en las calles. Abrazos. Hasta luego. Hasta luego. Justamente en el sentido de lo que decía Giselle recién, de lo que contaba, tenemos un extracto de audio sobre una entrevista que hizo la misma Giselle a una compañera, Alondra Carrillo, en Chile. Castillo, Castillo. Castillo, en Chile, que cuenta bastante bien este proceso y es como una pastillita que nos cuesta un poquito el miedo de la burguesía. Desde que salimos electas, no fuimos inicialmente contactadas por ningún medio chileno, ningún medio hegemónico, ningún medio de prensa, excepto por tres. Por el medio financiero, Economía y Negocios del Mercurio y PULSOS, que es el segmento de Economía de la Tercera, los tres preguntándonos con bastante temor cuál era nuestro programa económico. Qué pensábamos nosotras respecto de las HP, qué pensábamos vosotras respecto del derecho de propiedad y nosotras nos dedicamos a alimentar todos sus miedos. Bueno, ahora vamos a ir a una tanda comercial, pero después de esta, quédate y seguidnos acompañándonos, porque en la segunda parte del programa vamos a continuar desarrollando este tema de la Asamblea Popular Constituyente. Vamos a escuchar, por ejemplo, la posición del PSTU sobre el proceso abierto en Chile y también vamos a tener una entrevista con un compañero peruano. Radio Rebelde La radio de todos Yo nací en este país Un programa para el cual ser y sentirse argentino no basta con un documento de identidad Recreamos la historia como algo vivo y palpable Y así, desde el pasado hasta el presente construiremos un puente que una las luchas populares de ayer con el pueblo victorioso de mañana Los jueves a las 4 de la tarde Yo nací en este país Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel Con Daniel Galazo Los sábados a las 17 Llegan a Radio Rebelde María T.T. García Bravo Gabriel Castillo Y Mariano Dor Che, en este programa se va a hablar de medios y redes Sí, absolutamente Vos sabés que sí Ah, mira ¿Y de literatura también? Vos sabés que sí ¡Epa! ¿Y de política? Sí, absolutamente Vos sabés que sí Vos sabés que sí El programa que Cristina no dudaría en escuchar Si supiera que existe Todos los sábados a las 17 En Radio Rebelde Y arriba quemando el sol Nahuel Bianchi y Tomás García Te proponen un resumen completamente subjetivo y desorganizado de la semana Los sábados a la mañana De 10 a 12 Sigue Y arriba quemando el sol Y arriba quemando el sol Pianos Jesús, Paez e hijos Reparación, afinación y restauración de pianos Más de 50 años de experiencia en el rubro Transporte a cualquier punto del país Consultas y presupuesto al 11 6542-7288 11, 65, 42, 72, 88 Pianos Jesús, Paez e hijos Radio Rebelde La radio de todos Seguimos en Opinión Socialista Radio Como todos los sábados De 9 a 10 Por Radio Rebelde AM740 Son las 9 y 33 de la mañana Y acordate Nuestro número para mensajes por Whatsapp Es 11, 68, 73, 27, 37 Ahora vamos a continuar Con nuestro programa Y vamos a escuchar un audio De una compañera del PSTU Pero antes Sergio nos va a decir unas palabras al respecto Bien, bien Bueno, continuando un poquito con las distintas voces Dentro de la Asamblea Constituyente Para enriquecer un poquito este debate Que estamos desarrollando Traemos la opinión de otra fuerza Que aportó una constituyente en Chile El MIT chileno En la voz de su partido hermano acá en nuestro país Que es el PSTU Nos preparó un audio Explicándonos bien su postura La compañera Inés Miño Una luchadora de Suteba Parte del cuerpo delegado De Suteba La Matanza Con la conducción multicolor Una luchadora histórica De Suteba Matanza Así que vamos a escuchar Con atención La postura del PSTU Quien les habla Inés Militante de la RITSI Organismo que tiene como estrategia La reconstrucción de la Cuarta Internacional Fundada por León Trotsky Como herramienta política Para llevar adelante la lucha Hacia la Revolución Socialista Mundial En Argentina Nos organizamos alrededor del PSTU Y en el hermano país de Chile En el MIT Movimiento Internacional de los Trabajadores El 18 de octubre del 2019 Fuimos parte del proceso revolucionario Que estalló en Chile Junto a trabajadoras Trabajadores Jóvenes Y pueblo chileno En la primera línea Nuestros compañeros Se enfrentaron La brutal represión Impuesta por el gobierno de Piñera Allí estaba María Rivera Militante del MIT Abogada Defensora de los Derechos Humanos Y actual miembro De la Convención Constituyente Integrante de la Lista del Pueblo Conformada por luchadores Que se manifestaron En esas jornadas María Rivera Constituye Una candidatura Independiente Y propone un programa Para resolver los problemas Que enfrenta hoy La clase trabajadora chilena Y su pueblo Libertad A los presos Y presas políticos De antes del 18 de octubre Y los de después Expropiación De las 10 familias Más ricas Y dueñas de Chile Fuera Piñera Sin estos puntos No podemos hablar De un nuevo Chile Siempre y cuando Este acompañado Por la movilización De trabajadoras Trabajadores Jóvenes Familiares De los presos Perseguidos Muertos por la rebelión Desocupadas Desocupados Organizaciones de mujeres Organizaciones populares Ambientales Hoyas populares Asambleas territoriales Y todas aquellas organizaciones Que tome La convención En sus manos Discuta Y proponga Medidas Sabiendo que Esta constituyente Es parte del triunfo Del pueblo chileno Que aún sigue peleando Y deliberando En las calles Y plazas del país El pasado 4 de julio Se dio una gran movilización Popular Junto a la instalación De la convención Constituyente Al grito de libertad A los presos Por luchar Muestra que el proceso Revolucionario En Chile Sigue vivo A pesar de la represión Que se dio nuevamente Ese día Desde el MIG No confiamos Que este ámbito Constituyente Redacte una constitución Que conquiste Derechos para los pueblos Trabajadores Y las masas chilenas Y aquí nuestra diferencia Con el resto De los partidos Políticos De los 30 años Esta convención Muestra claramente Sus límites Nace Luego de un acuerdo Por la paz Firmado Por partidos Tradicionales De Chile Frente a amplios Progresistas Y otros Que si bien No firmaron el acuerdo No lo han repudiado Por ejemplo El partido comunista Prohíbe revisar Los tratados De libre comercio Firmados por el gobierno De Chile Son los que llevaron A la privatización De los recursos naturales Da facultades A que intervenga La corte suprema Ante situaciones De falta de acuerdo Entre los constituyentes Institución altamente Cuestionada por el pueblo chileno Y como fructilla del postre No se puede cuestionar A las autoridades políticas O sea Que el fuera Piñera Que se repite En cada movilización popular No estaría puesto en discusión En este marco La propuesta del MIT Es Repudiar el acuerdo de paz Que la convención Constituyente Se declare Soberana Para tener poder Y tome Las decisiones En todos los ámbitos De la discusión Por ejemplo Decretar La destitución De Sebastián Piñera La amnistía Para todas y todos Los presos políticos Perseguidos e investigados Antes y después El 18 de octubre Se revisen y anulen Los tratados comerciales Que afecten A la economía Del pueblo chileno Extropiar A la banca Las empresas Y poner Toda esa riqueza Al servicio De una economía Planificada En función De las necesidades De las y los trabajadores Y el pueblo Desde el lugar De nuestra compañera María Rivera Llamamos A deliberar En asambleas En cada lugar De trabajo Sindicato Escuelas Facultades Y todo espacio Que se ofrezca Para sacar Hacia afuera Todas las discusiones De la convención Constituyente Esta constituyente Nos costó muchas vidas Libertades Persecuciones No podemos confiar En los partidos De los 30 años Tomémosla En nuestras manos Y construyamos Junto a la movilización De las masas Una salida socialista Para Chile Bien Aquí estamos Nuevamente Y escuchamos Muy atentamente Lo que La compañera De PCTU Nos ha hecho llegar Porque la verdad Que son debates Que van recorriendo Toda nuestra América Latina Y Le estamos sumando A este programa Una colaboración Que nos ha hecho Llegar También desde Perú Donde hay un proceso Muy particular Donde Castillo Ha sido electo presidente Proclamado presidente En estos días Y con la bandera De la asamblea Constituyente Es decir Con el planteo De llamar a una asamblea Constituyente Supuestamente Para reorganizar El país Entonces Es un proceso Muy interesante Que recorre Toda América Latina Y Vamos a escuchar También Ahora Esta colaboración Que el compañero Daniel Matius Carmelino Nos ha hecho llegar Un compañero De extensa trayectoria Revolucionaria En Perú En Chile Y en Colombia Y vamos a escuchar También La presentación Que nuestra compañera Gisela Eiris Ha hecho De Daniel Desde Pines Socialista Hablamos con el compañero Daniel Matius De Perú Daniel Ha militado Toda su vida Por un mundo más justo Ha sido Obrero gráfico En su juventud Más joven Como él dice También ha sido Sindicalista En el año 79 Fue parte Del paro nacional Que derrotó A la dictadura Y que llamó A la asamblea Constituyente En ese entonces Militaba en el PRT Junto a Hugo Blanco Hoy en día Es parte De Anticapitalistas Espacio de lucha Y reflexión Gracias Daniel Por compartirnos Tu punto de vista Sobre el proceso Que está viviendo hoy El pueblo peruano Hola amigos De opinión socialista Gracias por este espacio Quería contarles Pedro Castillo Puso como clave De su campaña electoral El tema De la asamblea Constituyente En base a eso Se ha armado Todo un movimiento social Comité es prueba Asamblea Constituyente En barras de Lima Y provincias Debate sobre Qué es lo que queremos Incluir en la nueva Constitución O qué debemos quitar De la constitución De la dictadura Se han desarrollado Por lo menos Tres encuentros sociales Importantes Seguro mucho más Para establecer Qué es lo que Las mujeres Los artistas Y los trabajadores Necesitamos En la nueva constitución Pueden encontrar Los resultados De estos eventos En el blog ContraelCapital.alamula.pe Sin embargo El tema peligra El paso De la primera A la segunda vuelta Significado para Castillo Ampliar a sus aliados Y entre ellos Hay quienes proponen Que sean Pequenas modificaciones A la constitución Pero que no se discuta Una nueva Esto sería Muchas dudas ¿Se cambiaría El capítulo Económico Que por ejemplo Prohíbe El Estado Intervenir en la economía? El capítulo Laboral Que quitó Muchos derechos Presentes En la constitución En el 79 Sería revisado? Hay que recordar Que la constitución En el 79 Se hizo Se hizo Después De un paro Nacional Que derrotó A la dictadura De Marones Bermúdez Socio De Videla En el plan Cóndor Gambio Esto se ha hecho Un momento De retroceso En el momento Popular Las mujeres Han propuesto Todo un capítulo Nuevo Relativo A sus derechos Se incluiría No creo que Como suele ocurrir En el debate Sobre estos temas El debate Sobre estos temas Será en la calle Y no entre los políticos Lo que la burguesía Y el gobierno Llaman Corredor minero En realidad Es un corredor indígena Que se opone A la minería Todavía no se ha expresado Totalmente Porque está Confiando En que Castillo Cumple sus promesas Pero Ha votado En cerca Del 70% Por Castillo Y Significado Luchas muy fuertes En los últimos años Creo que Cuando se expresen Van a Tener una potencia Que no es calculable En este momento Por otro lado En la ciudad Sobre todo en Lima Pero también En Equipa Y otras ciudades Corren lo que se llama La coordenadora Popular y sindical Que Reúne A toda Lo que aquí Llamamos La izquierda Extraparlamentaria Los sindicatos Las organizaciones Anticapitalistas Que Cada vez Tienen más fuerza En la población De tal manera Que Los comités Por Asamblea Constituyente Que se han formado En los barrios Tienen un respaldo De muchas organizaciones Que pueden Movilizarse En el caso De que no Se haga La asamblea Constituyente Pero En tercer lugar Existe un pueblo Movilizado Independientemente De las organizaciones La jornada De noviembre Que votaron En cinco días Al gobierno De Merino No se hizo No se hicieron Bajo Ninguna organización Eso es Peligroso Porque Puede ser Destituyente Pero no Constituyente Un pueblo Desorganizado No No constituye Pero Tenemos Esas Esas tres fuerzas Que Hay que Considerar En Cualquier Situción De Que la calle Abre La verdad Que es Muy Muy Interesante Lo que nos hizo Sea Daniel Y pienso También Que nos sale A la reflexión Sobre nuestro país ¿No? Si, si No hay duda De que nuestra región Está profundamente Convulsionada Y tampoco hay duda De que todas las crisis De las instituciones Sea cual fuera El régimen Están en la orden Del día Si, si Claro Es Digamos Es un elemento Común A todos nuestros países Todas las instituciones Están absolutamente Desacreditadas Pero Bueno Está claro Si no terminamos Si no las enterramos A esas instituciones Van a seguir gobernando En nuestras vidas ¿No? Así Si Si Ya que Por ejemplo El oficialismo Y la oposición Viven diciendo Que son republicanos O democráticos Por defender La supuesta división De poderes Pero Nada Esto es real ¿No? No Lo que pasa Es que Uno Si otro Intentan ahí Como dirigir Una maquinaria Que está totalmente obsoleta Pero está puesta en general En beneficio Digamos De la clase dominante O sea Es una maquinaria Que hoy está rota Son una serie De engranajes rotos Cada engranaje Intenta sobrevivir Para eso Desarrollan Mecanismos De corrupción Obscenos Digamos Por ejemplo La justicia Nunca va a poner en cana A los Pérez Compán A los Mañeto O a los políticos Del régimen Como Alberto Cristina Macri Digamos Porque esa justicia Está armada Para defender A esa clase Y a esos políticos Pero La diferencia Digamos Entre el antes Y el ahora Es que Para cumplir ahora Con ese cometido Piden y acuerdan En favor De los más diversos Eso es la corrupción Eso pasa en el Congreso Pasa en todas las instituciones Por eso No se trata De reformar O de mejorar Alguna cosa Hay que barajar Y dar de nuevo Digamos Demoler Esas instituciones Hay que crear otras Claro Sí Claro Hay muchos debates Hay distintas formas De organización Que se van dando En las fábricas En los barrios Sí En las comisiones internas Que se juntan Y coordinan Con otras Como las organizaciones Barriales Sí Sí Lo que pasa También digamos Para que todas Esas formas Se vayan desarrollando Se forme En una dirección Diferente Que no sea Como la traidora Digamos De la CPT De la CTA Hay que darle curso A estos debates Hay que marcar Un horizonte Nosotros Hablamos por eso De asamblea popular Constituyente Son esos movimientos Las colectivas feministas Los obreros de fábrica Las maestras de las escuelas Y un montón más Quienes tienen que tener En sus manos El poder De construir lo nuevo Claro Y eso no va a salir De la nada misma Ni ningún repollo Ni por arte de magia ¿No? No, no Claro Es como ustedes decían antes O como lo planteaba Daniel En el audio Digamos Solo con la movilización Permanente De toda esa fuerza transformadora Es que se va a lograr Construir algo nuevo Si no Cambiamos el collar Pero nos siguen metiendo El mismo perro Digamos Claro Claro Bueno Seguimos Seguimos en Opinión Socialista Radio Radio como todos los sábados De 9 a 10 Por AM740 Radio Rebelde Acordate Nuestro número de contacto Es 1168 73 27 37 Y en estos momentos Son las 9 y 48 De la mañana Las voces de las luchas obreras En Opinión Socialista Bueno Vamos a hacer una ronda de noticias Y de agenda también De lo sucedido esta semana Y lo que está por venir Bien Movimiento Obrero El pasado miércoles 21 de julio Desde Opinión Socialista Estuvimos en el obelisco Participando Junto a otras organizaciones Políticas Sociales Y sindicales De la jornada de lucha Convocada por el espacio Sindical Combativo En contra del ajuste Del gobierno Y del FMI Y por el triunfo De todas las luchas Desde OS Aprovechamos nuestra intervención Para llamar a la máxima unidad Y construir Un amplio espacio De trabajadores Y trabajadoras De todos los sectores Para enfrentar En mejores condiciones Las políticas de ajuste Despido Y entrega de los gobiernos Unidad de los que luchan En el día Se suma un menor sonido Bien En el día de ayer Diego Caliero El joven asesinado Del 19 de mayo Del 2019 Por la policía Hubiese cumplido El joven asesinado El joven asesinado El joven asesinado Tenemos un audio De un compañero Fue secretario Fue secretario Fue secretario De organización Y gremial De su tema Combativo de Lomas Entre 2003 y 2009 Actualmente referente De la agrupación 4 de abril En el distrito También es un importante Es importante Su participación En la autoconvocatoria Por la suspensión Del pago E investigación De la deuda Donde tuvo participación Del juicio popular A la deuda Que se realizó En el 2020 Estuvo como secretario Del tribunal En ese juicio Vamos a escuchar Un audio En el que nos explica Las novedades Sobre la deuda Entera quisiera ser Una jarana Cantando Una jarana Cantando Entera quisiera ser Una jarana Cantando Una jarana Cantando Entera quisiera ser Y en tu regazo De ser un son Que me diga Cuando al punto De amanecer Nos estaremos Amando Bueno, ahí lo estamos cargando Hay unas dificultades técnicas Pero ya vamos a poner el audio Donde nos explica un poquitito Las novedades Recordamos igual Que el 28 Va a haber una actividad Muy importante Convocada por varias organizaciones Entre la Digamos La más importante Norita Cortiñas Adolfo Pérez Esquivel Y muchísimas organizaciones Entre organizaciones Que van a llevar adelante Una movilización importante Para En contra del FMI Y digamos que esto Nos queda entre medio De dos pagos importantes Que va a hacer Nuestro gobierno Digamos A la deuda Que tanta propaganda Hacen Incluso que estuvieron haciendo Las organizaciones Que apoyan al gobierno Sobre Que no hay que pagar Que hay que suspender Y distintas Modalidades discursivas Pero en el fondo Como siempre Pagadores seriales Como somos Terminamos pagando Bueno, ahora sí Escuchamos el audio Del compañero Juan Carlos 28 de junio Y los primeros días De agosto El gobierno nacional Pagará al FMI Unos 345 millones De dólares Y otros 231 millones De dólares Al Club de París O sea Traducido a pesos 60 mil millones De pesos Que se necesitan hoy Para aumentar el sueldo De los trabajadores De la salud O para abonar Un nuevo IFE O para recuperar El recorte Sufrido en las jubilaciones Es indudable Que la estafa De la deuda externa Constituye Un tributo Ilegítimo E insostenible A la usura Internacional Lesiona nuestra independencia Frustra el desarrollo De la economía Del país E impacta negativamente En la salud En la educación El trabajo Y los ingresos Y el bienestar De los sectores populares Por ese motivo Se va a realizar El día Miércoles 28 Una jornada De movilización Contra estos pagos Y con un planteo De fuera El FMI Suspensión inmediata De todos los pagos A los usureros E investigación De la estafa De la deuda externa Esta jornada De movilización Nacional Va a tener una cita A las 14 horas En el obelisco Estaremos marchando Un acto A las 16 horas En Plaza de Mayo La hacemos Conscientes De que si no ganamos Las calles No vamos a lograr Cambiar esta política De entrega Y de hambre Que ejecuta El gobierno nacional Y todos los gobiernos De todas las provincias O sea Acá hay una política De estado Que se sigue manteniendo Una política De pagar Sin investigar Que lleva más De 40 años Y que todos los gobiernos De todos los colores Han venido sosteniendo Nos rebelamos Contra esa política Y queremos convocar Ampliamente A todos los ciudadanos A todos los trabajadores A los activistas A la izquierda A los sectores democráticos Etcétera A participar De esta movilización ¿Quiénes la convocamos? Y es una convocatoria Que la Estamos encabezando Desde la autoconvocatoria Contra el pago La deuda Encabezada por Norita Cortiñas Y Adolfo Pérez Esquivel Que está integrada Por un par de centenares De organizaciones Sociales Políticas Culturales Estudiantiles Entre las que está Regala Que yo pertenezco Que es Opinión Socialista Este Miércoles 28 Son muchos Los sectores Que se van a sumar A esta protesta Y desde ya Queremos invitar A todos Los radioescuchas A que participen De la movilización Y que difundan Esta demanda Buenos días Para estas elecciones Desde el 2021 Desde Opinión Socialista No cesamos en luchar Para que en las próximas elecciones Haya una propuesta unitaria Entre los luchadores Y la izquierda Como parte de esta propuesta Escuchamos la voz De nuestros compañeros Gastón Kugnik Delegado de APTA Carlos Cerrizuela Delegado General Del Filográfico Rioplatense Y de María Elisa Salgado Secretaria General De SUTEBA Tigre En estas elecciones Vamos por la unidad De los luchadores Y la izquierda El gobierno de Javiermos Fue de hambre y entrega Un gobierno de ricos Y representante del imperio En frente de todos Recieron todas las promesas Electorales De salud De salario De educación Volviendo a la misma Receta del apunte Y de las negociaciones Con los buitres del FMI Las luchas De maestras y maestros En Cago y Buenos Aires En defensa De la educación Y la vida La de los trabajadores De la salud De la UQ En defensa De la salud pública Y condiciones De trabajo dignas Las luchas Contra los despedos En los prioríficos Y los reclamos De los movimientos sociales Y los de la mujer Deben tener Una expresión prioritaria En las candidaturas Mostrando el rujo Y preparando el día después El sitio Y las demás organizaciones Izquierda Deben presentarse Unidos y sin internas En la FASO Incorporando en sus listas A los luchadores Que expresan La movilización independiente Necesaria Para romper con el FMI Y terminar con el AXO Bueno Se nos terminó el programa Nos estamos despidiendo Y nos vamos Nos despedimos De todas Y todos Los que nos estuvieron Escuchando Compartiendo Un tema De Palo Pandolfo Que lamentablemente Falleció Este jueves pasado El tema es Estaré Y bueno A Palo lo vamos A recordar siempre Por su música Por sus letras Y su voz Pero también Por su compromiso De lucha Y no nos vamos A olvidar nunca Cuando en el año 2017 Dio un recital A beneficio En el hospital Posadas Para juntar fondos Para les despedides Así que bueno Lo escuchamos Chau Chau a todos y todas Y nos vemos la semana que viene Estaré Estaré A donde salga el sol Beberé Beberé La luz de todos los colores Cantando Estaré Estaré A donde salga el sol Beberé Beberé La luz de todos los colores Cantando El color de una piel De una piel Y de una flor De una guitarra Y cubón La blanca y cálida Luz Del sol A cada persona Se mide Por el tamaño De su corazón La guerra La guerra nos dice Que si no es nadie Yo estaré Las voces Las ideas Las acciones De la clase obrera Y de los movimientos populares Estuvieron En opinión socialista Nos encontramos El sábado que viene A las 9 de la mañana Por AM740 Radio Rebelde Nos vemos En las calles